Tras ser debatido durante todo el mes de mayo en las sesiones ordinarias, el Consejo Municipal aprobó el Plan de Desarrollo por unanimidad del alcalde Edwin Montes. Este Plan de Desarrollo denominado Juntos Construyendo Futuro tendrá un valor de aproximadamente 200 mil millones de pesos, el cual se ejecutará en la vigencia 2020-2023. Primero significa que se le hizo un estudio juicioso en el Consejo y un debate responsable, de que cada secretario expuso de manera suficiente lo que allí quedó consignado y de que por supuesto dentro de este Plan de Desarrollo quedó representado todo lo que queremos avanzar en nuestro municipio en estos cuatro años, de que quedó reflejado ahí entonces las necesidades, las propuestas de progreso, de desarrollo para nuestro municipio y que el propósito por supuesto es desarrollarlas. Entonces es un primer paso para seguir avanzando en conseguir que muchas situaciones sean resueltas a medida que vaya avanzando este periodo, que se vayan gestionando cosas positivas para mejorar la calidad de vida de los sanzoneños, para que se vean las obras, para que se vea el progreso y que siga el municipio enrutado en una hacienda de crecimiento. Para el mandatario local, la pandemia afectará a la normal ejecución del Plan de Desarrollo, pues los recursos serán escasos. Que la llegada del COVID-19 hizo que la economía se frenara y que separara en buena medida también los ingresos, entonces de cierta manera también afecta y eso se tuvo en cuenta y se ajustó de la mejor manera posible el presupuesto del municipio también, pero no quiere decir que no sean realizables todas estas actividades y todas estas ideas y todos estos sueños que allí quedaron consignados, va a depender de ser juiciosos y también de hacer una buena gestión, de tocar las puertas, de trabajar coordinados y de hacer articulación con otras entidades para tener más posibilidad y más facilidad de llevar a cabo todas estas actividades que allí quedaron consignadas porque todas son necesarias de hacer y se va a hacer lo posible en estos cuatro años por ejecutarlas y para que se cumpla ojalá todo y ojalá está más de lo que quedó ahí, es porque tengo la esperanza y siento que tengo la capacidad de que lo ejecutemos en un 100% y creo que es posible, y creo que es posible, es más, si nos va muy bien, esta pudiéramos hacer más de lo que ahí dice, pero la esperanza por supuesto y mi proyección es de hacer todo lo que ahí dice, o sea de cumplir en un 100%, ya dependerá de cómo avance, de cómo siga la situación, de cómo esté el tema del COVID-19, el propósito es ese, yo tengo en mente, es cumplir todo lo que ahí dice. Oficialmente el plan de desarrollo aprobado en el Consejo Municipal rige a partir del mes de agosto, no obstante, la alcaldía afirma que varios de los proyectos planteados allí ya se están ejecutando.